Hace unos días entró en vigencia la Ley de Equidad Tarifaria. En el caso de la Región de los Lagos, el diputado RN Alejandro Santana informó que el promedio de reducción del pago en sus cuentas de luz en los cerca de 295.000 clientes llegará al 33%, siendo favorables dependiendo de la empresa que entrega el servicio. Aquellas reducciones en las comunas de Chaitén, Futaleufú, Palena, Los Muermos y San Pablo, cuya variación llegará a un descuento superior al 50% y en los casos de Frecia, Los Muermos, Maullín y Portomón, sobre el 90%. Santana agregó que resulta paradójico el caso de la comuna de Dalcaue, que posee la generación eléctrica de 101 MW de potencia por medio de energía eólica del Parque San Pedro, comuna en la que en vez de bajar las tarifas, las cuentas subirán por lo que enviará un oficio para que el Ministerio de Energía aclare esta diferencia negativa. Pero también es importante destacar que hay cosas que son inconsistentes. Me explico. En el caso de Dalcaue, donde se genera 101 MW, no va a recibir este descuento. Todo lo contrario, va a aumentar en más de un 4% el costo de energía de aquí a diciembre y posteriormente va a tener otro aumento. A pesar que en el portal del Ministerio de Economía dice que en una comuna donde se genera energía hay desde ya un descuento de 4.38%. Eso espero que lo aclare el Ministerio de Energía a través de este oficio que estoy enviando. Por otra parte, el parlamentario lamentó que el gobierno no haya considerado el proyecto de resolución que presentó en abril del año pasado, que requería la incorporación de las comunas de Ancud, Quellón y Walaigüe al también ser generadoras de energía, siendo el caso de esta última la única en la provincia sin recibir beneficios e inclusive aumentar el valor de las cuentas de los 3.367 clientes en un 16,12%. Además, lamento mucho que a pesar que un proyecto de resolución de mi autoría que fue aprobado por 101 votos a favor en la Cámara de Diputados, el gobierno no lo haya considerado. Y que dice relación a que tanto Ancud, Quellón y Walaigüe se le aplique este tema de la equidad tarifaria. Cosa que no va a pasar. Por ejemplo, en Ancud, Quellón existe generación de energía y no están siendo beneficiados. Y en el caso de Walaigüe, donde se concentra más del 50% de la población de la provincia de Palena, significará que más de 3.600 familias van a tener un aumento en el gasto. Santana destacó que dentro de lo positivo es que se sumarán beneficios como la eliminación del cobro por corte y reposición del servicio eléctrico, sin embargo esperará por las respuestas del Ministerio y Subsecretaría de Energía con el fin de aclarar las diferencias entre comunas generadoras que no serán beneficiadas en la región.